Sí, dos variantes en talleres, entonces afuera es poco profundo. Enganchó en Zodíaz, vale, 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 el remate, rebote y no, no, milagro, es milagro, sí, sí, cómo que no hay milagros, existen los milagros, no llegó Alan Franco, estaba en vez de Federico Lertora, era bueno en anticipo y vuelta a empezar otra vez con Alan Franco que la quiere jugar por fuera, aquí la tiene en devolución de primera en Zodíaz, otra vez para Alan Franco, vale ecuatoriano, el centro va, pelota que le quedó a Catalán, atrás espera Benavides, acompaña a Alan Franco. Suelto otra vez la pelota para Piscini, atrás espera Alan Franco. En esta postura de Colón, Talleres lo va a bombardear, eh. Allí venía tocando Novillo, la quiere Bernardi, va Bernardi. Y el disparo que le cobra a Nobsay, bien cobrado a Perotti. Allí va saliendo otra vez, gira a ver si Talleres logra, abre bien Piscini, va la pelota para Alan Franco, se hamaca Alan Franco, juega atrás Alan Franco. Allí Paolo Goltz, saltaba para meter la cagra, el ex Rosario Central que ponía bien esa pelota, el saque de manos que tiene que apurarse para hacer Talleres. Si giraba mejor Piscini y el centro era por abajo. Alan Franco pasa para Enzo Díaz, sin embargo, va al centro de Enzo Díaz, entró Franco. Gol de Talleres, gol de Talleres, llegó el ecuatoriano de cabeza, Alan Franco para meter firmes a frente, para hacer explotar el Kempes, empata el matador cordobés. Sacaba esa pelota a Novillo, el golpe de cabeza, sigue el ex Junior, dejaba esa pelota bien para Alan Franco, el ecuatoriano autor del gol. Que le descargaba para Enzo Díaz, Fabio Álvarez, otra vez el pase de Alan Franco barra Rafa Pérez. Y acompaña a Bernardi, acompaña a Bernardi, viene para Guanchope. Alan Franco vuelve, para rechazar. Girotti Álvarez la juega para sí. Acaba bien Garcés. Y pasaba, ¿eh? Se terminó el partido, es el final. Han empatado, en definitiva Gustavo.